Bueno, esperamos ya que se seque un momento lo que es el pegante que le agregamos Este pegante tiene bastante fuerza, lo dejamos unos 7 minutos lo dejé ahí como para no trazar tanto este procedimiento Y ya vemos que está un poco ya más duro el pegante aquí, entonces ya ha hecho un poco de fuerza Vemos que en esta tercera línea, en este tercer soporte, está en el aire, no lo vamos a dejar así Igual vamos a tratar de colocarle un soporte, para eso podemos utilizar un pedazo de cartón Yo aquí tengo un pedazo de cartón, utilizar la tijera y voy a hacerle el soporte Si no quieren utilizar el soporte pueden utilizar simplemente algún material, puede ser un acrílico, un epóxico Que pegue en este metal y pues les funciona también Entonces yo voy a utilizar este soporte, le voy a agregar este pegante Simplemente, como es bastante fuerte el cartón o este material lo voy a pegar aquí Porque si no se nos va a descolgar el ventilador, entonces lo voy a dejar aquí Lo voy a pegar aquí, simplemente aquí y lo voy a dejar así Como les digo, esto es provisional, aquí pueden agregarle ya una vez que ya tienen el pegante este Porque de esta manera no se que en que país estén y pronto no vendan un pegante fuerte Solamente como para que sujeten mientras que aquí le pueden agregar un material más fuerte Lo pueden agregar acá arriba, acá y en esta parte y les va a quedar más resistente Como pueden ver ya aquí ya prácticamente ya tenemos el ventilador girando Lo importante aquí también es lo siguiente, que cuando conecten estas bases a los lados Verifiquen que las aspas no peguen con la parte metálica porque si no se va a frenar Simplemente si no tiene la altura, es decir, si no calculan la altura, es decir, la parte de acá Lo que es el alero con la parte metálica, pues se va a pegar el ventilador Aquí vemos que está girando, pueden soplarlo Como lo hice aquí Y está girando O simplemente le conecta la corriente Entonces vamos a conectarle la corriente Para terminar este video Esta segunda parte de esta modificación Vamos a dejarlo aquí Limpiamos aquí un poco la mesa Y vamos a colocar aquí Entonces vamos a hacer lo mismo Vamos a sacar lo que es el cable Lo que es el cable negro y el rojo Como ya tenemos el diagrama, pues no vamos a tener inconvenientes Si no hay que equivocarnos en el En los colores de donde vamos Que eso es lo que hicimos al principio Vamos a sacar solo el negro Y el rojo, listo Entonces conectamos aquí El negativo Y el positivo en el centro Con un adaptador que tenemos Vamos a colocarlo en esta forma Para que lo puedan ver Perfecto, ahí está girando nuestro ventilador Miren que no se está frenando con nada Ni en los lados Ni en la parte inferior Está girando sin ningún problema No se está yendo hacia un lado No vemos tampoco que esté caído Por hacia un lado Entonces aquí vemos que ya está funcionando Lo que es la parte Del ventilador Entonces Por aquí Vean que utilizo el papel Tenía al principio Entonces para ubicar nuevamente los colores Si es que no se olvida un poco Entonces colocamos el negro por aquí Y colocamos el rojo aquí Listo Ahí ya quedó terminada la modificación No hay nada más que hacerle Aquí solamente incorporarlo En la parte donde va Entonces Amigos Espero que este video les haya sido de su agrado Miren como modificamos Queda la misma estructura del Sony Es decir que esto va a entrar exacto Donde venía originalmente No era inconveniente Y le hemos retirado la parte del ventilador Que venía en esta parte Entonces lo hemos modificado Bueno amigos Espero que este video les haya sido de su agrado No olviden Dale me gusta Si le gustó el video Compartirlo No veo mucha información sobre esta parte Lo posible voy a tratar de subir otros videos Que les puedan servir en tema de la reparación Espero verlos pronto Chao chao Se cuidan Y no olviden como siempre Compartir el video Saludos Gracias